he hecho por tomas chicos vamos a tener una actividad muy pero que muy perfecta ustedes van a hacer equipo para dormir juntos en un cuarto y en camas separadas parece que veo alguien que puede estar en mi equipo igual tú tú oye diamante quieres estar en mi grupo claro que sí tú tú oye qué hay de mí somos amigos para siempre primero guau qué buen detalle segundo no podemos ser muy muy amigos mentos así con con que ustedes amigos oye galaxia quieres unirte a mi equipo bueno sólo se pueden dos y todos los y yo y con todos los galaxias somos siete entonces ok tú tú unas minutos después y me imagino cómo me tocará mi cuarto no puede ser que este cuarto que este cuarto hasta tenga jacupsi bueno hora de dormir diamante diamante a dormir bueno mientras tanto voy a ver un poquito el teléfono ah ¡Ah! ¡Fake Pizza! ¡Te comeré el cerebro! Tomás, Fake Pizza está aquí Hola, coronín, te voy a partir en piezas y ponerte en una pizza ¡Ah! ¡Venga de aquí! ¡Porque mira! ¿A dónde están? ¡Coloni, ¿ahora qué hiciste? Solo estaba viendo un poquito de TikTok por la noche y apareció eso ¡Ah, yeah, son! ¡Ay, no! ¿Qué haremos? ¡Están acabados! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Hey! ¡Te tengo! ¿Eh? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ah! Bueno, hora de más audiciones ¿Por qué tantas audiciones, Tomás? Para que Shoes se vuelva grande ¡Ring, ring, ring, ring! ¡Reciclen, tontos! Aquí tienen un hueco para reciclar ¡Feliz año nuevo! Hola, soy un bebé de Rompacrums Cuidado que no me rompan ¡No estoy enojado! Chicos, necesito que... Me alegraría mucho que voten por uno de estos personajes Bueno, nos vemos en el siguiente episodio Chao ¡Un bebé! ¡Ha! ¡Un bebé! di